No Era para vender nuevo Puch Era para vender nuevo Puch Vamos a hablar de Puch y de la Católica Este es Puch Vamos Vamos a hablar de Puch Esto ya nos pasamos a la Católica Ahora si podemos hablar de Puch Quiero decir Poder haber arreglado la Católica Yo, a ver Tuve la suerte de llevarlo a Liga Y no es gracias a mi Yo estaba como 8 meses retirado Y a partir de ahí Ha tenido un renacer deportivo Y Juvenal me lo va a explicar Quizás como jugó Lo que nos está mostrando la imagen Es un ordenamiento Táctico de la UC Podríamos decir Donde claramente se ve un equipo trabajado Aquí no están todos los aplausos Para el presente Sino que hace rato que la Católica Viene jugando de esa forma Viene abierto Puch por acá Valencia por el medio Alternativa Buenanote Por ese otro sector Le permiten a la Católica Ampliar siempre la cancha Puch y Fuensalía Siempre te dan esa opción Como lo vemos acá Te está pidiendo la pelota Y ahí está su mejor escenario Balón dominado De frente Amaga por un lado Amaga por otro lado Y Valencia Termina definiendo De buena forma Un cabro joven 20 años 19, 20 años Que termina siendo Ahí está el análisis Esto es un buen detalle El hacer ancho La cancha Con Fuensalía Y con Puch Le permite a la Católica También Desarrollarse con su lateral En este caso Mañasco Por el sector derecho El catuto Rebolleo Por el otro Hacen lo mismo Y Puch Que entró Como dice Manuel De manera muy Bien A este funcionamiento Colectivo Que tiene la Que tiene la Católica Ahí lo vemos Con un coquimbo a rato No desordenado Para defender Pero sí Con demasiado espacio Y ahí es letal Ahí es letal Esa es una jugada Absolutamente individual Los jugadores se van Como un imán Con él Dejando a Valencia Solo por el otro sector Pero ese es un Es un virtuosismo Podríamos decir Del que llegó En el arranque De este torneo Para mí El mejor del torneo En el arranque Llegó entero Llegó con ganas Llegó afinado Físicamente se le ve bien De nuevo Se nota mucho Porque lo buscan Lo buscan a él Al jugador diferente Al jugador que va a hacer La jugada puntual Porque todos lo buscan Del otro lado Que podría ser muy fácil Haber hecho la jugada por allá Y esperan Se suman jugadores arriba Y cambian el balón Para el otro lado Pero Puch Ahí esperando el balón Y lo hace muy fácil Como si todo fuera fácil Para él Es jugador diferente Y siempre lo van a buscar ¿Por dónde se mueve Puch? Esto es el mapa de calor ¿Va? El seguimiento del primer tiempo Donde se movió Esto es lo que hizo Puch Estas son las zonas Cargadito a la izquierda Este mapa es complicado ¿Te sigue por qué? ¿Por calor? Es donde más estuvo ¿Por dónde se desarrolló? En el primer tiempo Igual colaboró bastante Defensivamente Se ríe de Vega El mapa de calor de Vega ¿Dónde era? Porque si no hiciera Un mapa corporal De calor Tendría kilómetros Y kilómetros Se ríe en Borg Esto le gusta a los expertos Te gusta jugar En el mapa de calor Me gusta Ahí se ve claramente Por donde jugó Se ve claramente Y el segundo tiempo Cambió bastante No fue tan cargado Hacia el sector izquierdo Sino que se movió Hasta más por la derecha Incluso Sí, pero le permite Echar a un equipo Que viene con un funcionamiento Ya armado O sea, Puch calza Porque es bueno En el mano a mano Es bueno Yendo al espacio Tiene buena lectura Del juego Y se encontró con otros Que leen tan bien Como él El juego Y se ve que en él Que es lo más importante En un futbolista Tiene ansiedad de algo Tiene un sueño dentro Que no me cabe ninguna duda Que está vinculado Con el futuro De la selección Y todo ese tipo de situaciones Yo creo que le aportó Mucha a Católica Algo que no tenía Que un juego individual Que desde el tiempo Que Católica venía mal Logra un rendimiento Colectivo Con Meñat San José En donde funciona Defensivamente En donde el equipo Gana 1-0 Si tenía que ganar 2-1 No se complicaba Si tenía que echarse atrás Y como se dice Colgarse Tras desaños lo hacía Creo que sale campeón De muy buena forma Merecido también Creo que Quintero Le entrega Un poco más de agresividad Al momento De presionar En determinada parte Del partido Adelante un poco más Las líneas 2-3 metros Y creo que Puig Le entrega Esa individualidad Que no tenía Católica Que no tenía ese jugador distinto Y creo que hoy día Lo tiene que aportarle En el colectivo Y otro jugador Créeme Que en ese momento Hubiese tomado otra decisión No da el paseo Y anduvo bien Coquimbo Dentro de Católica Era como se suponía Después del 2-0 Parecía que le podía Ojo con Coquimbo A mí me sorprendió En algunos pasajes Y escuchando a Lucho Y a Juvenal Hay una teoría al respecto ¿Me la puedes decir a la vuelta? No ¿Me la tienes que decir a la vuelta? ¿Te compras 10 pantalones baratos O te compras un pantalón bueno?